Mi nombre es Marcelo Jorquiera y soy maestro y entrenador FIDE y a través de este videoblog quiero contar un poco mi experiencia en el Team Chile en el cual asumí la capitanía digamos por allá por abril o mayo de este año como pasa el tiempo es impresionante y para mí fue una terapia levantar el equipo imagínense que era el Quijote luchando contra los molinos de viento porque primero comenzar a levantar un canal de digamos un grupo de Whatsapp que tenía poquísimos miembros actualmente son más de 70 en el grupo de Whatsapp muchos activos, muchos que juegan partidas en vivo pero también hay muchos jugadores de partidas diarias las partidas diarias en Chef.com son aquellas de partidas que limitan el tiempo digamos en varias horas o en días hay partidas de una movida por día hay otras partidas de una movida cada tres días una movida cada siete días bueno hay ajedrez para todos y para todos los gustos y niveles obviamente bueno quería hablarles un poco del Team Chile disculpen el desorden de ideas pero no hice un guión quiero ser lo más natural posible en este pequeño videoblog quería mostrar también algunos premios que vamos a dar en la primera liga que organizamos en octubre con una serie de torneos y premios que fueron donados por la misma comunidad de miembros al mejor son 1600 voy a dar los premios en orden de menor a mejor puesto digamos al mejor son 1600 yo le voy a hacer un par de clases online si es que es de cualquier parte del país y si es de Santiago y nos ponemos de acuerdo en un horario que nos convenga a ambos en Club de Ajerez Chile le haré las par de horas de clase presencial al cuarto lugar digamos hay una cuenta Platinum más de alguien se preguntará ¿por qué hay tremendo premio al cuarto lugar? lo que ocurre es que esta fue una donación de un miembro a último momento y ni yo me la esperaba o sea yo estaba recaudando digamos algún dinero para los premios que les voy a mostrar ahora en breve y hizo este ofrecimiento que a mí me sorprendió y por lo menos a varios yo creo que también y se agradece de todas formas una cuenta Platinum es bastante dinero y el usuario que la gana que la gane va a estar muy agradecido por supuesto esta fue una donación del usuario Luis Romero Abarcas y espero no haberme equivocado en su nombre si no me corrigen ahí en los comentarios del canal al tercer lugar un set de ajedrez de esta marca digamos de bilingüe al Ajedrez Chile que digamos que es una de las dos tiendas especializadas en la venta de ajedrez del país y le agradezco siempre su muy buena atención y la amabilidad de todo su personal del dueño digamos de la empresa en segundo lugar un clásico que no puede faltar para jugadores de nivel de club 1900 1800 hacia arriba mi sistema Daron Winswitch Hace algunos meses atrás un alumno me pidió revisar algunos capítulos del libro en conjunto y yo lo debo haber leído como a los 14 o 15 años de edad pero volver a repasar las páginas de este libro es un deleite para jugadores de de todos los niveles digamos se disfruta más si si tiene un nivel de ajedrez más alto obviamente pero es un deleite digamos revisar los ejemplos de Ninswitch y repasar sus conceptos que muchos siguen vigentes al día de hoy y por último el gran premio el DGT 2010 un reloj excelente con el cual podés pasar muchas horas de entretención con tus amigos a primer lugar de la liga no quiero hacer este video muy largo en realidad es una prueba digamos para ir retomando poco a poco los videos de mi canal yo no sé si siga con Jorquerino propiamente tal o deje a Jorquerino como un canal de YouTube más general y abra otro canal específico para ajedrez en este momento no lo sé para ser honesto también les comento que bueno en algunos meses más ya voy a tener mi oficina operativa digamos mi base de operaciones fuera de la ciudad en Talca algunos saben que viajo mucho a Talca y desde ahí espero hacer los videos de una manera más profesional acá estoy en la casa de mi madre en Santiago bueno por lo menos ahí coloque un cabellito de adorno de simpático y eso amigos espero no no haberles dado mucho la lata este es un video más que nada de bienvenida para retomar el canal poco a poco espero dejen sus comentarios se suscriban y me vayan proponiendo temas a futuro esto es como un videoblog cada cierto tiempo yo pretendo hacerlo un videoblog y donde pueda hablar de distintos temas no solamente ajedrez me gustaría hablar de temas de contingencia política de literatura me gusta mucho leer de series porque no de película quizás es fome porque mucha gente me conoce por el lado del ajedrez pero quizás me pueda pueda captar a otro tipo de público hablando de temas más generales también o sea lo que a mí me interesa haría en un canal más personal por lo menos eso un saludo a todos un saludo a Agus a Jorge a Pato Muñoz a Doctor Patricio a Patito Vallejos a Guillermo de España Juan Carlos que es el último administrador del team y se ve por lo menos lo poco que uno el trato que ha tenido con él que es un trato muy respetuoso y muy caballero es el gran equipo el staff que me acompaña yo amo en el team Chile y honestamente espero que que sigamos adelante con este proyecto y que se suscriban a mi canal o sea no me voy a enojar con ustedes gracias gracias